El gobernador del departamento de Itapúa se adhirió a los festejos de los 407 años de la ciudad de Encarnación. 407 años de la fundación de nuestra querida ciudad de Encarnación. Bueno, mi saludo a toda la ciudadanía de Encarnación, un año más de vida. Llamar también a la armonía de todos los ciudadanos de Encarnación. Y creo que esto también tiene que servirnos para que, más que nunca, hoy luego de una temporada muy difícil que ha pasado el país, el mundo, hoy en un momento también de mucha tensión al otro lado del mundo, sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia. Y bueno, creo que llamar a todos los ciudadanos a la paz. También mi llamado a trabajar en forma conjunta, como siempre lo vengo diciendo, sin distinción de banderíos políticos, sin distinción de clases sociales. Sabemos que esta zona es una zona de crisol de raza, donde estamos de diferentes culturas, pero el llamado es a unirnos. Creo que tiene que, más que nunca, prevalecer el amor a nuestra ciudad, el amor a nuestro departamento, a la patria, y eso tiene que ser también sinónimo de un trabajo mancomunado para el desarrollo de nuestra comunidad. En esta recordación fundacional de la ciudad de Encarnación, el gobernador pidió la unidad y llamó a la armonía a todos los encarnacenos sin bandería política, y trabajar juntos en pos del progreso de nuestra ciudad. En esta recordación fundación 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 fundación